¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¿Quién eres? ¡Nos vamos! ¡Correr! ¡Sofía! Esas cosas... cogen nuestros miedos. Sí, cuando salió la peli, enseguida fui uno de los fans también que la vio. A mí me gusta también este tipo de género. Este tipo de pelis desde siempre, desde que soy un niño. Entonces, para mí fue un regalo. Es decir, que me ofrecieran los hermanos Pastor, Netflix, Nostromo, la peli. Y que me mandaran el guión. Y decir, bueno, tal, se va a grabar la segunda parte de Beer Box en Barcelona. Quieres protagonizar la peli y tal. Y para mí fue como casi un sí, ¿no? Y después de leer también el personaje, cómo era, ¿no? La complejidad en parte también de cómo es Sebastián. Un protagonista como a la vez raro, ¿no? O sea, por cómo es y los matices que tiene y demás. Me parecía como, como te digo, como algo maravilloso, como un regalo el poder hacer esta segunda parte. No, no, al final no es presión. Yo me tomo todos los proyectos de la misma manera y los trabajo igual. Es verdad que a lo mejor, supongo que cuando se vaya acercando el estreno, pues a lo mejor esos nervios crecen, ¿no? Y que al final, bueno, haces cine o haces para que le llegue a la gente. Entonces dices, ostras, pues ojalá, a ver, fue un pelotazo increíble, ¿no? Y es verdad que fue un exitazo y estaba ahí Sandra Bullock, estaban John Malkovich. O sea, entonces es diferente, pero ojalá, ojalá mucha gente la vea y al final haces los proyectos. Y hemos hecho esta expansión de Billbox para eso, ¿no? Para los fans, para el público, para volver a entretener. Y creo que hay muy buena segunda parte donde se expande, como decimos, donde se responden preguntas que se hacen en la primera. El cómo acaba también, yo creo que abre y hay un lugar que no sé, que deja, yo creo que para seguir con más películas de Billbox, que ojalá porque, como te digo, yo también soy bastante fan y me lo paso muy bien con las pelis de Billbox. Me gustaría ver la ciudad con Billbox y Billbox. Sí, sí, o sea, yo creo que es un poco lo que nos planteamos todos, ¿no? O sea, cuando a mí también me llega el guión y demás y de repente dicen Barcelona, yo les preguntaba a los productores, digo, oye, si seguís haciendo y tal, llegará el momento que os juntéis como a Sandra Bullock, a Mario, a si pasa en México, sí, o sea, algo así. Pero sí, sí, claro, o sea, al final funciona, ¿no? Y el público apoya a la franquicia y demás, pues ojalá sigan haciendo. Bueno, es verdad que no se puede, no puedo contar nada, no cuentes nada, no cuentes nada. Pero era de las cosas más interesantes, ¿no? Cuando a mí me llega el guión y es un poco lo que les pasa a los personajes, ¿no? A todos los que van apareciendo en la peli. El convivir con el trauma de la pérdida, ¿no? De amigos, de familiares. Es cierto que cuando sucede algo así, ya los que conocemos la primera parte. Bueno, yo creo que debe ser como lo más, a mí es lo que más me afectaría como ser humano, ¿no? El perder a tanta gente, a gente que quieres, y empezar de cero y sobrevivir. Entonces es cierto que era muy bonito el personaje como, bueno, se va desarrollando desde el principio. Y tiene algo que no sabes realmente qué le pasa, o quién es, o qué está haciendo ahí. Va acompañado por su hija, pero, no sé, esconde cosas. Entonces a mí me parece guay como protagonista, como espectador. A lo mejor digas, bueno, no es un personaje del todo, es bueno, es noble, ¿no? Pero no es del todo limpio. Y a mí en este tipo de pelis también, pues que el protagonista no sea del todo blanco, 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 me parece como interesante, ¿no? Que a veces pues estas películas grandes, ¿no? Que entretienen, que son poderosas, pues a veces los protagonistas son como, ¿no? Como más neutros y aquí yo creo que hay un personaje muy interesante. Y es de las cosas como que más me atrajeron del proyecto. Y es de las cosas como que más me atrajeron del proyecto. Hombre, partiendo de lo que vivimos, es cierto que hemos visto películas, ¿no? Pues apocalípticas, es verdad, cuando bebíamos el coronavirus todos decíamos lo mismo. O sea, esto es una película, ¿no? O sea, cuando empezábamos a salir no había nadie, es decir, era una sensación rarísima. Y es cierto que yo en secuencias de la película, cuando voy con mi hija o cuando veo al grupo, bueno, películas, secuencias, perdona, que ya has visto, que eran increíbles. Que además, es cierto que hay digital en la peli, pero en muchos momentos donde Barcelona está vacía, destrozada, las calles eran como dos o tres calles así. O sea, hicieron un trabajo maravilloso. Y lo decíamos. O sea, decíamos, no tanto porque estaba destruida Barcelona, pero sí se asemejaba, o sea, había un poco, se respiraba un poco eso. O sea, porque claro, hay una similitud lógica y aplastante. Pero era más raro, más al volver a los rodajes para mí, el mundo COVID, cuando volvimos a hacer cine, que también nos tocó un poco todavía con Beer Box, pues al final eso, todo el mundo con mascarillas, con los PCR, una mezcla extraña. ¿Sabes? Es como que dos mundos así, de esas características, se estaban como uniendo en Beer Box. Pero sí, o sea, se nos ha quedado a todos un poco como esa sensación y al rodar una peli así, está, eso está. Y eso va, yo creo que va a lo largo de los años y el COVID, el coronavirus tal, va a seguir en nosotros. O sea, está claro, nos va a acompañar así. Sí, pues yo me quedé, o sea, me quedé impactado, ¿no? Bueno, pero es que hay, es que hay muy buen guión. O sea, solo puedo decir eso. Hay un guión que es verdad que Rodrigo, creo que, no voy a meter la pata cuando a Scorsese le dieron el príncipe de Asturias, creo, ¿eh? No, corrígeme o que me corrijan, pero le hizo la entrevista a Cortés, a Scorsese en su día. Y él estaba enamorado de lo que hacía Rodrigo. Desde Bariet, El amor en su lugar, él escribió, que era como de las pelis, Scorsese le escribió a Cortés, que era de las películas que más le había gustado todo el año. Y le dijo, o sea, cuando tengas un guión, cuando... Y le mandó escape y de repente fue como... Entonces es como algo alucinante, ¿no? Que una peli española, pues esté producida también a la vez por alguien como Scorsese. Es, pues bueno, es algo increíble. Ven conmigo. ¿Quién eres? ¡Nos vamos! ¡Correr! ¡Sofía! Esas cosas... cogen nuestros miedos.